ORT informa Los resultados de la prueba estandarizada de la Dirección de Educación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, PISA 2022, muestra que ha aumentado el porcentaje de estudiantes mexicanos de 15 años que carecen de competencias básicas en matemáticas, lectura y ciencias. Esto significa que en 2022, dos de cada tres estudiantes no lograron realizar operaciones matemáticas, uno de cada dos no comprendió lo que leyó y en ciencias, uno de cada dos se ubicó en el nivel más bajo de competencia. De acuerdo con un primer análisis de Mexicanos I sobre los resultados de la prueba que evalúa los conocimientos y habilidades para resolver problemas de la vida cotidiana y enfrentar los desafíos de la sociedad del futuro de estudiantes, los países miembros de la OCDE, se muestra que en los últimos 10 años el porcentaje de adolescentes que se quedaron en el nivel más bajo de competencia aumentó de 55 a 66% en matemáticas, de 40 a 47% en lectura y de 47 a 51% en ciencias. El subsecretario de Egresos, Luis Gerardo Iyoldi, informó que este domingo 10 de diciembre, la Secretaría de Finanzas del Gobierno presentará ante el Congreso del Estado la propuesta del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2024 en el que se destaca un presupuesto equilibrado. Aunque se abstuvo de revelar el monto de los recursos en virtud de que aún se están haciendo ajustes, el funcionario destacó que el titular del Poder Ejecutivo deja de manifiesto que se mantendrán e incluso se incrementarán los programas sociales a favor de diversos sectores de la población. Pese a que el proceso para autorizar la comercialización de las vacunas COVID desarrolladas por Pfizer y Moderna se encuentra detenido, empresarios del sector farmacéutico no pierden la esperanza de que este producto pueda estar disponible para la venta al público a través del sector privado. Tofix Salunfares, representante del gremio en la zona centro del estado, reconoció que desde el inicio de la pandemia ha existido una gran expectativa por la venta de la vacuna, sin embargo, reconoce que a estas alturas existen toda una serie de situaciones que se deben evaluar para determinar si aún es viable o no su comercialización en farmacias.